Música Al parecer escapaba del hombre que le había golpeado en una habitación de este hotel. Ni siquiera tuvo tiempo para ponerse un polo, estaba semidesnuda. Una escena muy parecida a la brutal golpiza de la que fue víctima la yacuchana Arleth Contreras. En el camino el agresor la detiene y en medio del forcejeo de la pareja un niño llora al ver que su madre corría peligro. Al escuchar los gritos el administrador del hotel se acerca para proteger al menor y se encarga de él. Aterrada la mujer se coge del polo del responsable del local para que no la deje sola. Es en ese momento en que Miguel Ángel Caguas Noriega la carga y la obliga a subir por la fuerza a la segunda planta. Pasaron algunos minutos y la discusión continuó en el hall del hotel hasta que llegó la policía. Y trasladaron a la pareja a la comisaría de Alfonso Ugarte. Donde Nathalie Chavarria indicó en su manifestación que ya había terminado su relación con este hombre. Ya accedió a ir junto a él al hotel del Girón Rufino Torrico porque le entregaría medicinas para su hijo. Él comenzó a desvestirme a la fuerza jaloneándome, propinándome golpes en el rostro, hasta quedarme únicamente con mi brasier y empezó a golpearme la cabeza contra la pared. Lo peor estaba por venir. Según Nathalie su expareja intentó estrangularla con una correa frente a su hijo. Mi cabeza la golpeaba fuertemente contra el piso y me decía que todo lo tenía planeado y que me iba a matar. Entonces él sacó la correa y me la colocó en el cuello y lo tenía entrelazado y lo jalaba y lo jalaba, sintiendo que me horcaba cada vez más. Según el examen de medicina legal, Nathalie Chavarria presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo. Ella fue presentada en el año 2015 como una de las integrantes de la banda de asaltantes Los Malditos de la Costa Verde. Y sobre el agresor se sabe que tiene antecedentes por atacar a por lo menos tres mujeres. Milcagua se encuentra en manos de la fiscalía, acusado de intento de feminicidio.